Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy muy... tengo un cabello. Estoy muy emocionada de estar aquí grabando este vídeo, otro día más grabando este vídeo. Así que bueno, como ya leyeron en todo el título, vamos a hablar sobre las tendencias que vamos a tener este 2021. Que para mí, mi manera de ver, la verdad están muy muy padres, aunque siento que tienen mucha tendencia a los noventas, más o menos. Cuando utilizábamos mucho, mucho satín. Bueno, no sé, esa es mi idea. Pero bueno, aquí estoy y les voy a compartir estas tendencias que vamos a estar viendo este 2021. Así que sin más ni más, ¡tómenlo! Algunas de las tendencias más marcadas que estaremos viendo este 2021 son sobre todo mucho la ropa oversight. La ropa oversight, pero también muy puesta en camisas, muy puesta en pantalones. Vamos a estar viendo muchos pantalones corte recto. Muchos pantalones corte recto que, como podemos ver o como podemos darnos cuenta, son pantalones que están muy, no acampanados, sino más bien de la rodilla hacia abajo. Están bastante, bastante amplios. Ya no están tan de tendencia, a pesar de que se supone que son muy antemporales... A pesar de que se supone que son muy antemporales los skinny jeans, en este momento estamos viendo más unos oggy jeans, más rectos. Todos los pantalones amplios estarán mucho en tendencia. Otra tendencia que también estaremos viendo mucho y que estará muy, muy marcada, sobre todo es el punto. O sea, todas las texturas de punto, todas las texturas que son tejidas, todo ese tipo de texturas van a estar muy marcadas, sobre todo en estilos chalecos. Ya lo estuvimos viendo casi 2020, finales 2020, toda esa parte de las texturas. Sin embargo, en este 2021 seguirán, pero mucho sobre camisas, con faldas, etcétera, etcétera. O sea, estaremos viendo una combinación de ambos, por decirlo así. Veremos muchos estampados de rombos en estos mismos, de colores, muchos chalecos, mucha ropa de punto, lo cual que si tienes tu ropa de punto y la tienes ahí guardada, a sacarla. O sea, sobre todo en la parte de los zapatos, las botas blancas altas o largas. Esas botas son las que van a estar muchísimo en tendencia, sobre todo, ya había estado en tendencia las botas largas, pero en este momento son blancas. De estilo muy agudo, por decirlo así. Los zapatos o las botas largas. La ropa en estilo vinipiel. Esa ropa estilo vinipiel es una de las que va a estar muchísimo, muy marcada en este momento, ya sea en pantalones, en camisas, en sobre camisas. Que recuerden que también estuvimos viendo mucho, mucho, mucho sobre camisa. Y ahora la seguiremos viendo. Y saben también otra tendencia que tiene mucho que ver sobre esta misma que son las sobre camisas. Es la parte de las capas. Vamos a estar ocupando muchas capas. Es decir, si han visto o han podido ver en Instagram, en Facebook, en muchas de estas páginas. Que por cierto, lo que es aquí en Instagram, para que vayan y me sigan. Estaremos viendo cómo es que estamos ocupando precisamente estas capas, ¿no? Toda la ropa que están manejando es mucho pantalón, suéter, gabardinas, saco, etcétera, etcétera. O sea, estamos utilizando mucho lo que son las capas. Lo cual también sirve mucho cuando hace frío. Si estás en un lugar de frío como yo, funciona muchísimo. En otro caso, si no, está muy, muy padre esta parte de que son unas capas. Son las que van a ser muy en tendencia de traer sobre camisa, de traer sudadera en sobre camisa, etcétera, etcétera. Otra tendencia muy, 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 muy marcada es la ropa deportiva. Si lo podemos notar, ahí está la ropa deportiva. Pero lo más padre de esa ropa deportiva es que no es una ropa deportiva cualquiera. Es una ropa en la cual podemos utilizarla. Ya sea con tacones, ya sea con tenis, ya sea con lo que nosotros querramos. Y sobre todo que estamos ocupando mucho los abrigos. Los abrigos encima de esa misma ropa deportiva están mucho, mucho en tendencia. Lo cual es una ayuda muy grande porque con esto ya podemos darle otro look, otra forma a nuestra ropa, nuestro guardarropa. No el típico jeans, no el típica falda, sino ya estamos ampliando más nuestra categoría de cosas. Incluso un domingo cualquiera podemos ponernos nuestra ropa deportiva con nuestra gabardina en diva. Y estamos más que listos para la batalla. También vamos a estar viendo muchas tendencias en maquillaje. En el caso del maquillaje las tendencias que vamos a estar viendo son los delineados de colores, de colores pastel. Recuerdo mucho que Yuya sacó unos, o la marca de Yuya estuvo sacando algunos de estos mismos. Lo cual la verdad son bastante, bastante padres y bastante prácticos. Son sobre todo mucho los delineados de colores. Hay muchos tipos de delineados, pero la más tendencia va a ser los colores. Los colores en delineados va a estar en mucha tendencia. Otra tendencia que vamos a estar viendo mucho precisamente en el cabello es el corte bob. El que ya se ocupa hace mucho tiempo va a regresar otra vez. Y otra cosa que estuve viendo es el tinte o el acabado del cabello que son las dos mechas aquí enfrente. Esas van a estar súper, súper, súper en la tendencia de este 2021. Y la verdad yo a mí sí me gusta y quiero hacérmelas, pero no sé, no me atrevo a hacerlo aún. Cuando lo haga ya irán conmigo, ya verán conmigo cómo es y qué tal me queda. Otro estilo que va a estar muy marcado es uno que le llaman patchwork. Lo podemos ver muy marcado en la línea de ropa desigual en el cual sí se pueden percibir. Utilizan dos texturas diferentes y las complementan en un mismo conjunto. Es decir, un suéter, un pantalón o una falda son de dos diferentes telas, pero las conjuntan y las hacen en una sola, lo cual eso también va a estar muy marcado este 2021. Y mucho, mucho, mucho porque también está mucho la moda, más bien está mucho la tendencia, no tanto la moda, la tendencia a la ropa reciclada o la ropa de segunda mano. Es decir, ropa ya sea de reciclada, ya sea ropa en la cual podamos modernizarla, cortarla, acomodarla, hacerla de diferentes formas para nuestro beneficio o para poder hacerlo. Eso va a estar muy en tendencia y sobre todo la combinación de cómo va a estar haciendo estas combinaciones. Otra cosa son los sacos oversight, los sacos oversight, las camisas oversight, como ya les había mencionado, los pantalones, todo eso va a estar muy en tendencia. Nada que sea tan apretado, por decirlo así, lo porque, como ya saben, pues estamos casi mucho tiempo en nuestra casa, todo el tiempo en nuestra casa. Entonces, lo que va a ser, vamos a estar muy en tendencia es esa ropa. Nada que esté tan pegado o tan ceñido para nosotros. Lo que ya lo habíamos estado viendo o ya lo habían estado ocupando son las transparencias. Si es la ropa transparente o que tiene toques transparentes, esa ropa va a estar mucho en tendencia también. Sobre todo las transparencias van a estar mucho, ya sea en mangas, en toda la blusa, va a estar bastante, bastante en tendencia. Y también los colores pasteles y monocromáticos. ¿A qué me refiero? Que todos los colores pasteles, ya sea rosas, lilas, azules y monocromáticos, que sean un conjunto, como el saquito y la falda juntos, del mismo tono, del mismo color, esas van a estar también mucho en esta tendencia 2021. Sobre todo toda la parte monocromática, los conjuntos, los tops, conviene mucho, como ya les había dicho el punto, pero los menguitos y los cuellos altos también van a estar muy en tendencia porque también se pueden ocupar mucho con ropa deportiva, con abrigos, con sacos, etc. Entonces, es un punto muy, muy versátil. Estas son las tendencias de este 2021. Espero que les guste. Los invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones para que puedan estar recibiendo cada que yo suba un nuevo video. Sin más ni más, me despido de ustedes viéndolos en un próximo video. Bye.